¿Qué animal soy según mi mes de nacimiento? ¿Qué animal soy según mi mes de nacimiento? A ver... Los dineros en un oso polar Abril, el tiburón blanco Marzo... Oh, perrito Marzo Abril, el gatito Mayo, un pollito ¿Yo de qué soy? ¿Junio? Yo soy octubre Julio Una orca Conejito Septiembre Delfín, ahora voy yo Ahora vengo yo ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, tío? Me ha tocado El animal que más odio Los pájaros No, tío Esto me está vacilando Me ha tocado el animal que más odio en mi mes Noviembre el panda, tío Uno de mis dos anim... Uno de mis dos... De mis animales... Dos de mis animales favoritos Aparecen después y antes de mí Es que no lo entiendo, tío Pues ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué vídeo? Que te den ¿Sabéis qué? Bueno... ¿Sabéis qué? Gracias.